La representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral INE, Beatriz Riva de Neira, aseguró que no han perdido su registro como partido, a pesar de que se está manejando todo lo contrario. El PT sigue conservando su registro, sigue conservando sus derechos, hasta que no haya una determinación legal que diga todo lo contrario. Hemos sido intervenidos, incluso hay interventores en varios estados. El miércoles pasado ya nos tocó como Oaxaca, ya se hizo el requerimiento del instituto, donde se pide que las prerrogativas del partido van a ser absorbidas o manejadas por este instituto. Y bueno, continuamos en espera de, el 3 de agosto se emitirá la primera resolución. También consideramos que va a ser favorable para el partido y pues seguimos conservando nuestro registro y nuestros derechos. Comentó que han estado realizando marchas y que siguen en pie de lucha. Y en caso de que la respuesta por parte del tribunal no les favorezca, recurrirán a otros medios. No, mira, después de agosto, si fuera contraria a nuestros intereses, todavía hay otros medios hacia donde canalizar esta situación hasta obtener una respuesta. Yo creo que lo más seguro es que aproximadamente en diciembre ya se va a saber la solución definitiva del partido. Pero mientras no tengamos un documento emitido por el tribunal que diga que desaparecemos como partido político, seguimos siendo partido del trabajo. Asegura que no sabe con exactitud cuántos son los votos que hace falta. Y lo que sí dijo es que van a pedir una auditoría al sistema y así recuperar los votos perdidos. Mira, tenemos entendido por la última reunión que se nos indicó que es una diezmilésima. Se han anulado más de 146 casillas y esto más bien lo que nos favorece es en el porcentaje. Cantidad determinada de votos no lo sabemos aún cuántos son los que se han recuperado. Asegura que mientras no tengan una respuesta por parte del Tribunal Electoral Federal, ellos continúan siendo partido del trabajo. Informó Dora Timoteo.